El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, advirtió a los normalistas que no es negociable la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso a las normales de Michoacán, ya que solo hay dos opciones, o se publica con las modificaciones hechas o no se emite convocatoria para el próximo ciclo escolar. De no llegar a un entendimiento hay dos opciones, una opción es que la publiquemos tal y cual lo habíamos pensado originalmente con el 8 de calificación, con la matrícula disminuida y obviamente con la advertencia que no hay plazas automáticas. La otra alternativa es que no se emita convocatoria para el próximo ciclo y se pierde ese año escolar, alertó. O dos, y en su caso esto lo podríamos estar valorando, que no se emitan convocatorias para nuevo ingreso a este año escolar que sigue y eso pues es algo que también tienen que valorar ellos. Sierra Arias resaltó que las negociaciones se realizan a nivel nacional, no estatal. Como ustedes saben la negociación es única y nacional, ya no hay negociaciones o dobles negociaciones por lo que toca o ve a las cuestiones de salarios, prestaciones, incrementos y temas relacionados con ese asunto. En los otros aspectos... La reforma educativa y las plazas automáticas a egresados son temas discutidos a nivel nacional, dijo. Reiteró que la autoridad no puede tomar decisiones a partir de presiones sin justificación. Para Coasar TV, Andrea Fernández.